¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, utilicé la mayoría de jugadores que ya tenía en el equipo y también tengo la opción de que no necesiten lealtad, ¿vale? O sea, dice que necesitamos una química de 95 y como tenemos que combinar las dos ligas y debemos utilizar, serían tres jugadores, sí, tres, tres jugadores obligatoriamente de la liga 1-2-3 o viceversa. Entonces, elegí la... pues ya tenía varios de la BBVA, compré otros de la BBVA y utilicé eso todo lo que fue el medio campo de la liga 1-2-3. Así como lo ven, nos da un 96 de química, pero van a ver que tengo tres jugadores con lealtad. ¿Cómo sabemos eso? Porque tienen el escudo verde. Entonces, al tener tres jugadores con lealtad, en este caso nos van a sumar un puntillo, ¿no? Entonces, en este caso Cersei tendría 7, en el delantero centro tendría 9 y el DFI tendría 9. En este caso, si ustedes no quieren molestarse la vida con lealtad, van a tener que comprar a Sastre, Sastre. Regálenme un segundo, voy a ubicar en cuánto está Sastre, es bastante económico. Sin embargo, pues yo dije, ¿para qué lo voy a comprar si ya lo tengo, no? Entonces, ah, bueno, acá está Sastre, más o menos está yendo por 500 monedas. No está caro y a pesar de que ya inició el desafío y empiezan a subirse los precios, así que Sastre está bastante barato. Y tendremos acá a Dracic. Dracic lo van a conseguir más o menos por 350 monedas, hay muchos, así que podrán conseguirlo más barato. Inician en 150, pero pues sabe, está empujando, está de más y en eso está el precio, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar entonces a Sastre. Sastre lo vamos a colocar acá para que nos haga química con nuestro amigo argentino Alexander Szymanowski o bueno, algo así. No sé por qué Sastre, ese nombre me pareciera que no fuera argentino. Y aquí entonces nos va a dar química perfecta de 100. Ahí nos va a subir a 100. Y inclusive así los puntos, lo de acá no va a bajar, va a dar 100 porque, bueno, tal vez un poquito menos, un 99. Porque acá tendríamos solo este 6, ¿vale? Pero nos quitaría la opción de 8 jugadores de la misma liga. O sea, máximo te lo podemos poner 8. Así que podemos poner a Dracic en la parte de acá. Nos va a aumentar la química totalmente y nos va a dar, perdón, 10 de química. 10 de química, el de arriba lo va a bajar un poquito a 7. Pero es fijo que van a tener ese 95. Es totalmente asegurado, ¿vale? Entonces, esos dos, si de pronto no tienen algún jugador de los que les voy a proponer con química, con lealtad. Así que ahí tienen la opción para que lo hagan desde cero. O si ya tienen alguno, pues es genial. Bueno, vamos entonces a empezar a presentarle a los jugadores. Rápidamente tenemos acá a Andrés Fernández comprado por 350 monedas. ¡Ay! Encantador esas plantillas económicas. Lo bueno es que nos van a devolver 2.500 monedas y un sobre de oro Jumbo Premium. O sea, es un desafío que hay que hacer, muchachos, sí o sí. Bueno, tenemos acá a Roberto Rosales comprado por 550 y eso porque lo quise comprar rápido. Diego Llorente comprado por 500, otro que también lo compré así. No negocié el mejor precio porque lo quería comprar rapidito. Pablo Insúa comprado por 350. Fernando Navarro, bueno, primer propietario. No recordaba que este no tenía precio, pero les voy a dejar la imagen en este momento por arte y edición. Van a ver el precio y al final, bueno, les pondré en el video cuántas monedas ha salido de la plantilla. Pero, pues, no creo que más de 5.000. Acá tenemos a Gonzalo Merlero comprado por 350. Carlos Lázaro comprado por 150. Sergio Marcos comprado por 300. Más de 5.000 no puede salir, muchachos. No puede salir y nos devuelve en 2.500. O sea, una plantilla de 2.500. Y tenemos un buen sobre. Alesio Cerci comprado por 400. Aguirreche, otro que tampoco lo tengo. Voy a dejar la captura. En cuánto más o menos está saliendo. Y, bueno, igual les voy a sumar al final del video. En la descripción cuántas monedas. O en la miniatura, tal vez lo haga o no. En la descripción cuántas monedas ha salido. Pero, pues, Aguirreche por mucho será 500. Igual que el que hemos comprado Rosales. Y el más costoso de todo, Alexander Szymanowski. Comprado por 650. Por qué Szymanowski, por qué un oro especial. Porque esto nos va a dar la calificación global. Que debe ser 76. Exactamente 76. Como utilizamos unos muy bajos en el centro. Entonces necesitamos jugadores un poquito altos. Para que nos diera esa calificación. Así que, pues, la plantilla no está costosa, chicos. Así que la vamos a enviar. La vamos a enviar. Desgraciadamente, no les voy a mostrar. Qué nos ha salido en el sobre. Porque vamos a esperar. Ya tenemos solamente 5, 4 días, 5 días, 6 días. 6 días. 6 días. Estamos a 3, sí. 6 días para que salgan los Toti. Y vamos a tratar de recolectar. Y es algo que les aconsejo. Recolecten sobres y abran esos días. Sobre todo cuando recién inician. Empiecen a abrir. Porque va a haber. Creo que es del 9 al 15 o algo así. Así que hay que abrir sobres esos días, chicos. Así que lo vamos a guardar. Tenemos las 2,500 monedas. Pack de oro Jumbo Premium. Y ya está, chicos. Bueno, les he mostrado ese pack. Voy a mostrárselos. Ese pack creo que es el de 15,000. Si no estoy mal. Vamos a verlo acá. Es el de 15,000 exactamente. Y lo vamos entonces a dejar ahí. El pack de oro Jumbo Premium. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, sugerencia acerca de la plantilla. Si de pronto algún jugador estamos muy caro y quieren algún reemplazo, me dicen. Y yo les ayudo con ello. Si les ha gustado, les ha servido este video. No olviden dejar su like. Eso me gustará muchísimo y ayudará a que el canal siga creciendo. Chicos, estoy muy contento de cómo hemos llevado este canal. De todas las personas que han sumado. De todas las personas que he podido ayudar. Qué bueno que estén aquí. Sería muy bueno también que lo compartieran con sus amigos. Comentaran sobre las cosas que hay acá. Trato siempre de ayudar. Y esa es la idea. Que vayamos creciendo y que todos seamos una gran familia. Que algún día podamos hacer cosas espectaculares entre todos. Yo sé que así podrá ser. Si aún no se han suscrito, por favor, es hora de hacerlo. Es gratis, chicos. Es hora. Quedan el botón de abajo. No me tiras. Creo que estaría por acá. Entonces yo voy. Por allá. Eso me ayudaría muchísimo. Y así no se perderán todas las actualizaciones de los videos que subamos de FIFA 17. De las plantillas. Como por ejemplo la de hoy. Ha salido hoy. Mañana o pasado se vence. Entonces lo importante sería que se suscribieran. Para que tuvieran todas esas actualizaciones de los videos que vamos subiendo. Y puedan no perderse de las plantillas. Nos veremos en una próxima ocasión. No olviden que soy Andrés de ColdGamer. Nos veremos próximamente. No me olviden. Pásenme por el canal de vez en cuando, chicos. Chao, chao. Chau, chao. Gracias por ver el video.